¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo a traeros el pedido del catálogo número 13 de Oriflén. Tengo la caja por aquí ya abierta y nada, si queréis ver qué contiene en esta ocasión, cuáles son los productitos que he pedido a Oriflén y más cositas sobre ellos, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Hola, hola a todos! El pelo no es la costumbre que yo tengo de grabar, pero bueno, hoy quería hacer algo rapidito, así para grabaros esto y quitármelo ya. Porque bueno, como decía en la intro, vengo a traeros los productitos del nuevo pedido que he hecho a Oriflén. Y bueno, traigo la caja por aquí, que en esta ocasión es bastante grande y pesada, como podéis ver. Aquí están todas las cositas y nada, pues vamos a empezar, ¿no? Porque no quiero que se haga muy largo. Así que vamos al lío. Voy a empezar por los productos que no son para mí, porque yo tengo algunos. Y en esta ocasión os hablo de este aparatito, aparatejo, que es la lima eléctrica de pies Fit Up. Se supone que es la Pedia Smooth y es, bueno, pues eso, es una lima electrónica, como podéis ver, que va por pila. Lleva pila de AA, sale a 33 euros. Y bueno, pues en esta ocasión ya os contaré cómo va, porque, bueno, no es para mí, pero sí para un familiar y seguramente, bueno, pues ya me contará si le va bien o no. Entonces, pues no quiero abrirla porque viene sellada. Quiero, prefiero que la abra él o ella, en este caso. Pero bueno, ya os contaré qué tal va. Por otro lado, tengo esta cremita anti-mancha y anti-envejecimiento de la gama Optimals, que es la Anti-Aging Day Cream con factor de protección 15 y es la de la gama Age Revive. Como os decía, bueno, pues nos ayuda a prevenir las arrugas, nos da esa protección solar al tener el factor 15 y vamos a abrirla a ver qué tal el botecito. Es una cremita con 50 mililitros, como vienen a ser todas las cremas de Oriflame, ya lo sabéis. Este es el tarrito, es de cristal y, bueno, viene sellada, ¿vale? Así que no la vamos a abrir. Trae su panfletito con los ingredientes y todas estas cosas. Y salía, creo recordar, que a 9,99. De todas formas, para más seguridad, os lo voy a dejar en la pantalla, ¿vale? Supongo que por una esquina de algunos de los laterales. Bueno, vamos con esta bolsita de aquí, que trae dos brochas. Una es para el contouring, el contorno, que si no me equivoco es esta de aquí. A mí ya me la habéis visto, por lo tanto la pasamos, salía por los 5 euros aproximadamente. Sabéis que tienen el manguito de bambú, por lo que son sostenibles, así que van estupendamente. Quiero a ver si os hago una reseña de ellas y ya veréis. Esta es la Precision Powder Brass, es la de polvo. Y es en concreto la F01, la de contorno es la F06, ¿vale? Más cositas. Tenemos por aquí la BB Cream y la de The One. Que en concreto esta es en el tono beige, que es el último de todos, porque es el más oscuro. Ya sabéis, aquellos que conocéis Oriflame, que no suele hacer tonalidades de bases de maquillaje ni de productos en crema muy oscura. En este caso, ya os digo, es la más oscura. Tiene un factor de protección 30, como ya sabéis. Venía, creo recordar, que a unos 12 euros o 10, más o menos. Y ya sabéis, pues la del formato de siempre, pero en este caso, pues ya sabéis que hace unos cuantos catálogos le cambiaron lo que es el packaging. Pero vamos, que viene a ser la misma, con su factor de protección 30, en fin. Más cositas. Tenemos por aquí una base de maquillaje, que en este caso es la Everlast, la de larga duración, en el tono natural beige, 31-163. Y es un tono tirando a beige, ¿vale? Como bien dice su nombre, obviamente. Que yo creo que a la chica que me la ha pedido le va a quedar perfecta. Ya veis que es de las tonalidades más oscuritas. En este caso, sí que hay una tonalidad más negra, digamos, más oscura, para pieles más oscuras. Y hay tonalidades bastante claras, que creo que hay para pieles más blancas, una un par de ellas. Y para tonalidades negras, también una un par de ellas. Y tonalidades medias, obviamente, también. Bien, proseguimos. Tengo por aquí un delineador de ojos, que en este caso yo también me lo he pedido, pero ya próximamente en otro vídeo os voy a hablar de novedades y de primeras impresiones de productos que me han mandado, junto con una cajita, que quiero haceros unboxing, aunque yo la he abierto ya, la verdad, para que os lo voy a negar. La he abierto, pero quiero, la he vuelto a dejar tal cual venía, para abrirlo con vosotros y que veáis lo que contiene, ¿vale? Entonces, además de abrir esa caja, pues estaremos probando los productos que vienen junto a ella. Y supongo que complementaré los productos que no tenga para hacer un maquillaje completo. Así que, bueno, pues nada, este es el Liquid Eyeliner de la gama On Color. Es uno de los nuevos productos que ha sacado la gama. Y es de pincelitos finos. Este no lo voy a abrir porque es para una clienta, ahora abriremos el otro, ¿vale? También os enseño que he cogido esta máscara, la he cogido yo junto con otras chicas también. Esta es la Tremendous Big Volume Máscara de The One. Es la nueva que ha sacado también Oriflame. Y ahora veremos el gupillón porque quiero que lo veáis. Ya que es la que yo llevo aplicada ahora mismo. Como veis, aquí está la segunda y ahora abriremos la tercera. Es en el tono negro, así que no hay pérdida. Es un tono lo que hay, nada más. Y ya está. Y por aquí tengo algunos de los labiales mate de la nueva, de la línea, perdón, On Color. En este caso, como decía, son totalmente mates, ya que han sacado una línea más brillante, más satinada. Y otra, es decir, cremosa. Y otra, que es la nueva, que ha salido en este catálogo 13, mate. Entonces, bueno, pues esta es de las mates. Nos dice Mate Lipstick. Este es el rojo, de red. No se ha calentado mucho la cabeza, la verdad. En el 39807. Vale, y es un rojazo, súper bonito. No os puedo hacer swatches, lo siento. Ese por aquí. Luego tenemos otro, que es el 39805, también mate. Que es el Beauty Plum. Es un tono morado, oscuro. Muy mono también, para esta época que nos viene, de otoño. Y por último, el 39800, que es el Nude Beige. También mate, como os he dicho antes. Es un tono muy, muy nude, muy clarito. Muy, bastante marrón, anaranjado. Tiene solo un punto anaranjado, pero ya veis que es bastante bonito. Aunque yo no me lo pondría, porque si veis este es muy claro y me veo rara, pues ya con este no os quiero contar. Pero bueno. Al pedir tres máscaras de pestañas de la Tremendous, es decir, de las nuevas, te regalaban una agua micelar. Agua micelar, perdón. Diamond celular. No es la primera vez que veis esta agua micelar por aquí, por el canal. Yo ya la estuve utilizando al comienzo, digamos, del canal, hace ya unos cuantos vídeos. Y me la han vuelto a mandar al haber realizado el pedido de esas tres máscaras de pestañas. La verdad, la verdad es que en aquel tiempo yo no era fan de este agua micelar. La verdad es que no me hizo demasiada gracia. Pero le voy a volver a dar otra oportunidad a ver si del modo que yo utilizo ahora el agua micelar, me funciona mejor que antes. Porque antes yo la utilizaba para desmaquillarme. Pero ahora mismo no la utilizo para eso. Sino para retirar, después de pasarme la limpiadora, es decir, el gel limpiador, para retirar los posibles restos de maquillaje que quedan en plan tónico, en plan, vamos, como cuidado facial, digamos, ¿no? En vez de limpieza. Entonces, no sé, ya le daré otra oportunidad y a ver si de verdad esta vez me conquista. Porque todo el mundo está loca con ella. Y no es el caso, la verdad. Le pedí a Javi porque venía de oferta esta... esta... antigua, porque hace ya tiempo que está, fragancia de la marca. Y es la Glacier. Esta la tuve... la compré una vez para mi padre, creo recordar, o no sé. O me la compraron mi abuelo o alguien. Y tengo que decir que huele muy bien. Es muy fresquita. Vamos, me gusta muchísimo. La puedo usar porque, vamos, suele venir con el plastiquito, ¿eh? No viene así, viene con su plástico protector embalada bien. Huele muy, muy, muy fresquita. Es de las típicas que te echas cuando te duchas y eso. Huele, vamos, para diario. Yo la recomiendo un montón. Porque, vamos, de cantidad está súper bien. Trae 100ml. Y salía, si no recuerdo mal, por 12€. 11,99€. Y ya os digo, la fragancia a mí, sinceramente, me gusta mucho. Y bueno, como Javi la está coleccionando, tiene ahí un montón ya. Porque siempre que viene alguna de oferta nueva, pues se la voy comprando. Voy viendo las que tiene y las que no para comprarle una nueva. Entonces, pues, tiene ahí una colección. Pasamos a otros productos. Pues hoy os digo que he repetido, que lo he repuesto. El shampoo y el acondicionador de la gama HairX Weather Resist. Me encantó. Tengo un vídeo grabado que espero que os guste. Que seguramente lo veréis antes que este. Y espero que, bueno, pues ya veréis que es que me encantan. Porque además os lo recomiendo. Entonces, nada, si ya habéis visto ese vídeo, pues ya me contaréis si os gusta ese tipo de vídeo. Y si no, pues nada. Lo dejamos de hacer, ¿vale? Pero bueno, en este caso, ya os digo que repito, con estos dos productos. Me gustan mucho. Venían a 5.99 cada uno, como suelen venir de oferta. Estoy coleccionando los desodorantes de Oriquen. Pero no coleccionando los botes, sino coleccionándolos para utilizarlos. Ahora mismo tengo en uso el azul. Tengo también el verde. Y este es el tercero, que es el morado. Ya, si no recuerdo mal, me quedaría por conseguir el rosa. Creo que el rosa. Y bueno, en este caso es el Extreme, el ActiBoost 72 horas Extreme. Y bueno, pues es que la verdad es que a mí los desodorantes de Oriflen me gustan mucho. Y por eso es que los cojo. Me hidratan las zonas, me la cuidan, además me protegen del olor, del sudor, etc. Como decía, he cogido el delineador de la gama On Colour, que es el nuevo que han sacado. Y lo vamos a abrir para que veáis el pincelito. Que es tipo pelo natural, ¿vale? Pelo normal. Es flexible. Bueno, no. Es de fieltro. Parecía ser de pelito, ahí como podéis ver. Pero no. Es de fieltro, pero finito. O sea que ya os contaré cuando pruebe los productos en ese vídeo que lo vais a ver, ¿vale? Y para finalizar los productos, lo he dejado para los últimos, para que veáis. Este es el labial que llevo puesto y esta es la máscara que llevo puesta y que es la nueva para enseñaros el cupillón. Tiene un cupillón de fibras naturales, bastante grueso y esta máscara sirve para dar volumen a las pestañas. Bueno, tengo que reconocer que sale muy escurrida, muy escurrida. Como podéis ver, vamos, no tiene exceso de producto por ningún sitio. Me gusta lo natural que deja las pestañas a pesar. No sé si podéis verla. Vale, no sé si podéis ver que las deja muy naturales, sin apelotonar, muy bien definidas, muy bien peinadas. Y muy levantaditas, la verdad. Así que bueno, perdón. Las seguiré probando y ya os contaré próximamente si me gusta o no me gusta, en fin. Tanto en productos terminados, favoritos, etc. ¿Vale? Y por otro lado, tengo el labial que como os decía, el que llevo puesto y es el tono Blush Rose, el 39801. Bueno, es este tan precioso que es mi labio. Vamos, es prácticamente el tono de mi labio. Bueno, este es el tono, es un tono como rosado, con un punto, es como marrón, pero con un punto rosado. Y muy, muy bonito. Ahí lo podéis ver. Que bueno, a mí me encanta y así para todos los días yo creo que me va a venir estupendamente. Es de los mates, así que ahí queda. Y por último, bueno, pues enseño que viene el sobrecito como siempre con las... Con el catálogo y el folleto de oferta, ¿vale? El catálogo viene por aquí, vamos a verlo. Al menos la portada, que nos adelante algo. ¡Uh! Vale, pues este. Bueno, viene con algo dentro, pero esta es la portada del catálogo, ¿vale? Y nada más, pues espero que os haya servido este vídeo para conocer las novedades de este catálogo. Que espero que os sigan gustando estos vídeos, que nada, que estos son los productos que venían en la caja en este pedido. Y nada, de verdad que espero que estos vídeos os sirvan para conocer esos productos novedosos de los catálogos que ahora mismo no estoy enseñando. Pero es que si no tienen visita lo veo una tontería, si no os gustan, entonces pues nada. Y así que sí, me despido con un fuerte beso. Y hasta el próximo. ¡Chao!